Esta es mi escuela, San Rafael de Rosas. ¿Quieres conocerla? Aquí nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. La escuela San Rafael de Rosas de Iapel imparte enseñanza pre-básica y básica completa. Cuenta con 34 profesores y 28 asistentes de la educación. Fue fundada el 31 de mayo de 1904, siendo la tercera escuela creada en la comuna, pionera en la educación de la mujer y iapelina. Aprendemos a expresarnos y a defender nuestras ideas. La inclusión es importante para nosotras. Todas somos amigas. Todas somos iguales. En esta escuela, todos los profesores enseñan muy bien. Aquí hemos aprendido a ser mujeres creativas. Lo que más nos gusta es que mi familia participa. Todos en mi familia tienen un lugar importante en esta escuela. En nuestra escuela, se nos ayuda a trabajar nuestras emociones, a ser buenas ciudadanas, a cuidarnos y apoyarnos. En nuestra escuela, somos líderes. Aquí nos forman como mujeres partícipes de nuestra comuna y nuestra sociedad. Nunca estamos solas. Siempre hay alguien que nos cuida, que nos protege, que se preocupa de nosotras. Es en estos patios que hemos aprendido a jugar y a estudiar. Nosotras, y solo nosotras, somos lo más importante. Aquí nos enseñan a aprender para toda la vida. Hay muchos espacios hermosos y adaptados para el aprendizaje, la convivencia y el respeto mutuo. Todas somos diferentes y eso se nos potencia en la escuela. Todas somos iguales y eso también es parte de nuestro aprendizaje. Esta escuela es muy entretenida. Cada día es diferente. Cada día es maravilloso. El respeto es muy importante en mi escuela. Estas aulas y estos patios se irán con nosotros para siempre. Nunca dejaremos de ser amigas. Aquí vivimos nuestros mejores días. Todos se comprometen tanto con nosotras, que nosotras nos comprometemos con todo lo que nos enseñan. Somos una escuela con logros, preocupada de los aprendizajes de nosotras las estudiantes y de nuestros maestros. Con equipos multidisciplinarios de profesionales, proyecto de integración escolar, apoyo psicosocial, nivelación de lectoescritura, plataforma CRAA y equipos informáticos de última generación. Somos infinitas en la amistad. Somos infinitas en la confianza. Somos infinitas en el aprendizaje. Somos infinitas en el cariño. ¡Somos infinitas!